Buenas, 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 buenas a todas, a todos. Vamos a mirar a ver cuántos ojitos nos acompañan esta noche. A nosotros, Taller Ángeles de María. Estamos hoy invitados a... La Mega Manualidades Internacional. Con un nuevo proyecto. Espero que sea de su agrado. Profe, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién nos dice buenas noches? Yo. Yo. Se seca la palabra. Se me gastan las palabras. Vamos a ver cuántos ojitos van apareciendo. Señora Janet. Hola, Taller Ángeles de María. Señora Janet. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Buenas noches. Señora Berta. Hola, buenas noches. Señora Janet. Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches aquí presente contigo. Qué rico que me estén acompañando. Muy buenas noches a todos. Señora Paloma. Buenos días. Ah, perdóneme. Hola, señora Paloma. Buenas noches. Señora Paloma. Muy buenas noches. No se. No se ven ojos. ¿Se ve borroso? No se ven ojos. No se ven ojos. Ve. Entonces, ¿cómo estás hablando? Sí, aquí ya hay 16. Se ve la información, más no. Pero yo aquí sí ve. Señora Ligia. Buenas noches, mi profe Wilmer. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, señora Ligia, por estar con nosotros esta noche. Qué rico que estén por aquí acompañándome mis chicas de Taller Ángeles de María. Muchísimas gracias y bienvenidas a esta hermosa página que siempre nos invita. Muy agradecida, de verdad, con todos los administradores de la Mega Manualidades Internacional, porque siempre tienen en cuenta a su profe Diana y a Taller Ángeles de María. Muchísimas gracias por estar acá. Muy bienvenidas una vez más a Taller Ángeles de María y a la Mega Manualidades Internacional. Taller Ángeles de María, quien les habla, Diana Marcela y mi voz en off, Wilmer. Somos Taller Ángeles de María, de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias de nuevo a la Mega Manualidades por esta linda invitación. Gracias, señora Nancy, señora Ana Lucía, gracias. Señora Janet, uy, qué rico, un saludo hasta a Pérez. Qué rico, qué rico que estén por acá. Muchas bendiciones para ustedes también. Aquí les vamos a pedir que nos ayuden a compartir mucho para que más personas se enteren que estamos transmitiendo, se enteren también de todo lo que trae la Mega Manualidades cada fin de semana, de las giras que hace en Perú también, para que se puedan unir a esas ferias hermosas que hace la Mega Manualidades por todo Perú. Y, pues, las chicas de Perú aprovechen y puedan asistir a estas ferias. Además, ellos siempre tienen talleristas invitados aquí en la página. Hoy nos estuvieron acompañando dos profes con técnicas también maravillosas. y yo cierro la noche de sábado. Entonces, muchas, muchas gracias. Señora Elsie, hola, profe, buenas noches. Y a el profe Diana y su esposito, muchas gracias, señora Elsie, señora Clara, señora Yoyi. Señora Yoyi, buenas noches. Desde Chile. Qué rico, un saludito hasta Chile. Señora Yanet, ayeres ángeles de María, compartido. Gracias, señora Yanet. Señora Luisa Fernanda, buenas noches, profe, esposito. Llegando y compartiendo. Muchas gracias, señora Luisa. Muy amable por acompañarnos esta noche. Señora Rosita, hola, mis buenas noches. Saludos desde... Muy buenas noches, chicas. Ah, saludos. Y qué hermosa luna con pingüinos. Ay, sí, esos son mis pingüinos enamorados. Señora Selly, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Señora Selly, muy buenas noches. Me la vamos a compartir aquí. Me ayudo a compartir aquí un poquitín. Muchas gracias, señora Selly. Bendiciones a usted. No, no puedo compartir. Señora Sonia, un abracito hasta Bucaramanga. Qué rico. Porque no puede compartir. Señora Beatriz, buenas noches, Beatriz. Saludos desde Uruguay. Señora Beatriz, un saludito. Qué rico verla por acá. Desde Uruguay, muchas gracias, señora Beatriz. Muy amable, bienvenida. Señora Rosita, saludos desde Tabasco, México. Gracias, señora Rosita. Muy buenas noches. Señora Sonia, buenas noches. Gracias, señora Sonia, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Desde Ucaramanga. Gracias, gracias, mis bellas. Señora Graciela, vamos chicas a compartir. Dice la señora Luisa, muchas gracias. Gracias, señora Luisa. Señora María Isabel, buenas noches. Bueno, no me dejo copa. Señora María Isabel, muy buenas noches. Bueno, mis bellas. En el día de hoy vamos a hacer otra de las lamparitas. Estas, recuerdan, hace ya ratico por mi página hicimos, y las que no las hayan visto las invito para que las vean, hicimos esta lamparita de muñeco de nieve. Dicen que si tú hiciste el proyecto de la luna en tu página. En mi página no, pero ya está compartido por YouTube, por mi canal de YouTube, sí. Esta la hicimos en Duendelandia, en la cruzada que hicimos por el profe Raúl. Pero ya tenemos también el molde disponible individual, y la clasecita también la compartí por mi canal de YouTube. ¿Listo? Dicen la señora Luisa, que casi no te encuentra. Ay, por lo que estamos transmitiendo desde otro ladito hoy. Por eso quería aquí compartir, pero no sé qué pasó hoy. Esta lamparita la estuvimos haciendo, trabajando en mi página, ya hace bastante tiempito. Y les había prometido que con el aula del aviador, si quieres vas mostrando un poquito el aviador para que sepan de qué estamos hablando, a las chicas nuevas. Que con esta aula del aviador íbamos a trabajar otra lamparita para las chicas que se unieran a esta hermosa aula. ¿Listo? Que iba a tener gratis la moldería para las personitas que se unieran al aula. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Señora Yamile, buenas noches. Bienvenida y gracias por acompañar esta noche. Muchísimas gracias, mis bellas. Entonces, hoy vamos a compartir los... Pues bueno, vamos a hacer la lamparita esa que estaba pendiente, para que ustedes puedan obtener los moldecitos. ¿Listo? O sea que ese es un regalito para las chicas que se unieron al aula del papá no del aviador. Ese es el regalito que estaba prometido, los moldes de esa aula. Entonces, hoy lo quisimos traer para que ustedes pues tengan la opción de realizarlo y las chicas que no se han unido al aula se puedan unir o adquieran el molde de la nueva lamparita. Esta no es la lamparita que vamos a hacer hoy. Esta fue la que se realizó. La que hicimos días anteriores. Hoy no les traigo, para que puedan ver la... La lamparita. Espérame un segundo, chicas, porque no les... Señora Elizabeth, buenas noches, profe, señores, por bendiciones. Ya compartí. Muchas gracias, señora Elizabeth, muy amable. Muchísimas gracias, mis bellas. De esa forma nos conocen en otras partes y mucha gente. Uno y dos, invitamos a que nos se unan para esta noche. Estamos invitados en la página de Mega Manualidades. Internacional. Muchas gracias a ellos por esta invitación, el día de esta noche. Bueno. Hola, profe, buenas noches. Dice la señora Eva, qué pena. Señora Eva, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar. Lo quisimos traer para... Bueno, entonces la idea es que vamos a trabajar la lamparita desde cero. Hoy vamos a tener un frasquito más grande y casi todo lo vamos a trabajar con técnica reciclada, ¿cierto? Con cartoncito que tenemos en casa. Eso es un frasquito de mermelada. Un frasquito que ustedes pueden conseguir en la casita muy fácilmente. Y para el muñequito y los accesorios que va a tener este farol, pues también les vamos a tener los moldes. ¿Listo? Mi profe, ¿los pingüinos los tienes en venta para México? Para todo el mundo entero. Bueno, nosotros para el exterior tenemos Paypal o tenemos pago con tarjeta de débito o crédito con un datáfono virtual de la empresa Vol. Entonces ustedes pueden pagar como más les guste con su tarjeta de cualquier banco o con Paypal. Y nosotros enviamos los moldecitos en PDF. Mi profe, ayer compartí, no, perdón, ya compartí, ayer vi en la Mega un Papá Noel colgante con overol muy lindo. Ay, qué bueno, señora Elsie, eso me encanta. Señora Paloma, profe, ¿cuál lámpara es la que nos ganamos por adquirir el Nobel? Señora Paloma, le tocó quedarse hasta el final. Porque está aquí lista para armar, pero no traje una adicional. Entonces la vamos a ir creando aquí con ustedes en el en vivo para que al final sepan qué es lo que les voy a enviar en el moldecito que se ganaron. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir bajando la cámara y nos vamos a poner en materia. Señora Elizabeth, muy buenas noches. Gracias, gracias por esas compartidas. Bueno. Entonces, mientras vamos bajando la cámara, yo quiero ver mucha lluvia de corazones. Recuerden que entre más lluvia de corazones, más el videíto no los dejan por más tiempo. Entonces, yo quiero ver que esa pantalla estalla de lluvia de corazones. Señora Neila, muy buenas noches. ¿Cuánto vale el molde de los pingüinos? Bueno, chicas, lo que pasa es que aquí estamos en casa prestadita. Pero si te comunicas con nosotros al WhatsApp, yo te doy toda la información. Aquí está mi WhatsApp. Más atrás. Mira, aquí está apareciendo el WhatsApp, que es el mismo número que aparece acá para Neki o David Plata, pero le agregas el más 57. Si quieren, toman una capturita de pantalla y con mucho gusto yo les doy información de todos los precios por el WhatsApp. Porque hoy, pues por respeto a la mega manualidades, pues por acá nos damos preciecitos, ¿vale? Porque esta es una invitación que nos hicieron hoy. Pero todo lo que ven está disponible. Bueno, entonces les contaba que vamos a armar hoy un farolito con este tarrito. Listo, es un tarrito de mayonesa que se tapa y se destapa, pero también van a tener la opción de armarlo sin el tarrito. Vale, sí señora, con muchísimo gusto. Van a tener la opción también de armar el farol sin necesidad de tener el tarrito. Entonces ya nos vamos a ir dando cuenta, más o menos, cómo vamos a ir armando todo. Vamos a empezar por el farol. Los corazoncitos tienen que ser ahí puestos en la conversación. Tienen que darle ese dedito que está arriba así. Y entonces ahí cuando le van a pasar el dedito, ustedes ven los corazoncitos y ahí hacen pum, pum, pum. Es bueno explicar eso porque pues empiezan esa mandada hacia, como si tuviera una conversación. Yo también, pero... Eso, un vestido. Señora Adriana, buenas noches, profe. Señor, muy amable, buenas noches. Bienvenida y gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, mis bellas, como les dije, las piecitas con las que vamos a armar el farol son cartón recicladito. ¿Sí? Eso es un cartoncito de caja normal. Miren qué es. Una cajita normalita. Caja de cartón. ¿Listo? Entonces, en los moldes va a ir cada piecita con su molde, por ejemplo, esta piecita, para que puedan sacar las piezas que necesitamos. ¿Listo? De estas piecitas, de este molde necesitamos cuatro piecitas iguales. Pues aquí están nuestras cuatro piecitas iguales. ¿Sabes qué no saqué de ahí? Que hay un cosito para poder cortar. No está bien, a ver. Bueno, entonces... Gracias. Señora Olga, buenas noches, profe. Bendiciones. Señora Olga, muy buenas noches. Esmeralda también, buenas noches. ¿Qué es la hojita? La hojita que es allá al lado. ¿Eso? Eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo ya saqué estas piecitas. Vamos a necesitar también estas otras piecitas cuadraditas. Esta va a ir aquí encimita. ¿Está conectada ahí? ¿Sí, papi? ¿Está conectada la piecita ahí? Ya. Bueno. Y vamos a necesitar una adicional que es igual a esta. Ustedes igual en el molde. Tienen este moldecito. Tu mami está también. Hola, mamita. Muy buenas noches. Se la bendiga. Amén, amén. En sus moldes tienen este moldecito. Con el que van a sacar. Una pieza sin el hueco. Y la otra piecita. Le vamos a dibujar el huequito para poderse lo sacar. ¿Listo? Entonces. Para sacar este huequito. Vamos a utilizar un bisturí punta de lanza. Que es estos bisturís. Y vamos a ir. Describiendo el círculo. Señora Olga dice buenas noches desde Medellín. Señora Olga, muy buenas noches. Bienvenidísima. Señora Jesús. O señor Jesús. Ah, no, perdón. Señora Gladys. Buenas noches, profesora. Gracias por compartir sus hermosos proyectos. Que Dios la bendiga. Saludos cordiales desde Lima, Perú. Amén. Tan bellas. Gracias. Gracias. Señora Patricia dice buenas noches, profe. Gracias a ustedes por estar ahí. Señora Nancy Zulay, buenas noches. Con qué nos sorprende hoy, profe. Bueno, hoy sí es sorpresa, sorpresa. Hoy estamos haciendo otro farolito. Pero, pero, no traje, digamos, el proyecto terminado para mostrárselos. No. Van a quedarse hasta el final para poderlo ver completico. Pero es uno de los faroles, no sé si ya habías visto antes el que habíamos trabajado. Señora Odilia, buenas noches, profe. Que Dios la bendiga. Señora Odilia, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Guerrera de la vida. Dice buenas noches, profe. Compañía, apenas me conecto. ¿Qué proyecto estás haciendo? Ay, qué rico que se estén conectando. Muy bien. Bueno, las voy a poner un poquito en contexto. Aunque aquí no tengo la lamparita que vamos a trabajar hoy. Es la segunda lamparita de estas lamparitas en donde reciclamos los frasquitos. Hacemos muñequito navideño para colocarlo. Pero la lamparita de hoy es una lamparita muy diferente a esta. ¿Listo? Pero para que ya entren como en contexto y sepan qué es lo que estamos trabajando. Yo creo que la estoy golpeando ahí. Sí, ahí está. Perdón. Se las estaba mostrando chueca. ¿Listo? Señora Gaby, buenas noches. Señora Gaby, muy buenas noches. Bienvenida. Para poder ver cuál es el motivo de hoy. Gracias por estar esta noche con nosotros. Tienen que quedarse hasta el final. Bueno, entonces. Señora Blanca. Este moldecito. Señora Blanca también. Señor, esposito, buenas noches. Me coincide para este tarrito, mire. ¿Sí? Pero si su tarrito tiene la boquita más ancha, pues le abrimos un poquito más acá. O más pequeña. O la tiene más pequeñita, pues entonces medimos el tarrito y la saca al diario. Dice la señora Adriana García, profe, primera vez que la veo, qué proyecto tan bonito. ¿Quién es la señora Adriana? Señora Adriana, muy bienvenida. Muchísimas gracias por vernos. Mi nombre es Diana Marcela. Somos Taller Ángeles de María. Si nos encuentras por Facebook, YouTube e Instagram. Me encanta que te haya gustado mi trabajo. Y ojalá que te conviertas en seguidora de nosotros. Hoy estamos desde la Mega Manualidades Internacional, pero somos Taller Ángeles de María. Mi nombre es Diana Marcela y mi esposito Wilmer. Somos de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Bueno, ya que tenemos estas piecitas, vamos a tomar la pieza grande y la pieza cuadradita. ¿Cierto? Y vamos a pegar. Yo esto lo puedo pegar o con colbón, con pegante blanco, con silicona. Yo lo voy a pegar aquí al centro con pegante blanco. Señora Mónica, también te saluda desde Chile. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, señora. Mónica. Mónica. Saludito hasta Chile. Señora Mari Sosa, buenas noches, mi profe. Y muy buenas noches, señora Mari. Y voy a pegarle aquí alrededor para que sea un poquito más rápido. Y que me puedes hacer un favor. ¿Me traes el secador? Profe, qué chévere. Dice la señora Gaby. Tengo 12 botellas de café y no sé qué hacer con ellos. Póngale cuidado, esto está pero hermosísimo para las botellas de café. Señora Gladys, muy buenas noches, profe. Muy buenas noches, señora Gladys. Profe, ¿qué hiciste? Aquí solamente apliqué colbóncito y en los bordecitos un poquito de silicona para que sea más rápido. Pero ustedes pueden hacerlo con colbón sin problema. Si no, aquí es para que se nos adhiera por efectos de la clase muy rápido. Por efectos de la televisión, entonces. ¿Listo? Señora Miriam, buenas noches, maestra. Muy buenas noches, señora Miriam. Y también saluda a la señora Patricia, hola, amiguita. Señora Patricia, el cabón de tu papá. ¿Tú sabes? Gracias, señora Patricia. Bueno, pues ahora vamos a armar estos cuadraditos. Gracias. A mí me pasa lo mismo, tengo bastantes frascos, profe. Ay, qué bueno, qué bueno. Miren, este fue uno de los frasquitos, estos son botellas de jugo. Y esta fue una de las que ya hicimos la vez pasada. Hoy la vamos a hacer con este y nos va a quedar en forma de farol hermosísimo. Para ahorita, para diciembre. Sí, para la noche. Para la noche de veritas. Señora Blanca Eugenia, buenas noches, llegué, llegué. Qué bueno, qué bueno, señora Blanca. Bueno, aquí también podemos, aquí en el borde, pegar con colbón o con silicona, cualquiera de las dos nos va a servir. Y vamos a pegar estas piecitas, yo creo que nos va a tocar con colbón para que no, con silicona para que se nos pegue rápido. Sí, vamos a aplicarle silicona porque aquí, si no, nos tocaría quedarnos ahí un montón. ¿Qué estamos haciendo? Una lamparita, señora Blanca. Un farol. Es más un farol que la lamparita. Un farol que una lamparita. La lamparita era la que hicimos la vez pasada. Este va a quedar en forma de farol. Mire. ¿Sí? Entonces, dos por dentro. ¿Cierto? Vamos a poner esta otra aquí también por dentro. Que si no tengo las botellitas, también nos sirve para hacerlo así. Y aquí le vamos a poner una ventanita de acetato. ¿Sí? Un acetato, un plástico transparente. Se lo iríamos a pegar aquí al borde si no tenemos la botellita de vidrio. ¿Listo? O sea que este farolito les va a servir aún no tengan la botella de vidrio. Y este se lo vamos a pegar aquí encima. Señora Miriam Villagra, buenas noches maestra. Señora Miriam, muy buenas noches. Señora Patricia, muchas buenas noches. Señora Patricia, muy buenas noches. Ay, sin apretarlo tan duro. ¿Listo? Miren. Entonces aquí ya nos queda cuadradito. Y vamos a venir a pegarlo acá. ¿Cierto? Centradito y ahí pegadito. También nos ayudamos aquí con la silicona más rápido. Igual sirve. Señora Yolita, muy buenas noches. Sí, señora Celi, yo después la comparto y también la vamos a montar por YouTube. Señora Mavil, muy buenas noches. Un saludito hasta ahí, Vali. Haciendo buena presioncita. Señora Yolita, ¿ya saludaste a la señora Yolita? Buenas noches. Sí, señor. Saludamos a la señora Yolita, pero como usted se me fue, entonces... Señora Celi dice, profe, ¿esta clase queda en su página? También, si lo ven, ya está atrasado por haberse ido. Señora Juana, ¿también la saludaste? No, a la señora Juana sí no. Dice la señora Mari, ¿vende los moldes? Sí, señora. Sí, esos moldecitos están a la venta y son... O si compras el aula del Papá Noel aviador, son gratis para las chicas que están dentro del grupo del Papá Noel aviador. Sí, todavía falta mucha gente por saludar. Señora Elizabeth, una pregunta, señora Diana, el proyecto de los Noel, ¿dónde lo encuentro? Todavía. Hoy no tuve la verdad tiempito, pero ya mañana se derranuda. Ya volvimos. Nos fuimos un momentico. Sí, se había ido, señora Ligia, pero ya como que volvimos. Ya volvimos otra vez. Confírmeme si me están viendo, por favor. Nos habíamos ido, pero como que ya volvimos. Se congeló, sí, sí, pero ya llegamos. Ya volvimos, ya volvimos. O, O, Yadi, buenas noches, profe, ¿podría indicarme qué estás haciendo hoy? Sí, señora, claro que sí. Estamos haciendo la segunda lamparita. La primera fue esta, que la encuentran ya en mi página. Pero más es un farolito. Y hoy estamos haciendo una que se va a convertir en farolito. El número para apagar, profe, porfa, es que ahí lo estás tapando. Ya, ya, un segundo. Volvimos, sí, 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 ya volvimos, ya volvimos. A todas, a todas y todos ya volvimos. Se nos fue un momentico, debe ser. Es que por la lluvia está lloviendo muy duro. Y eso, pues, se... Sí, afecta. Afecta un poco para la señal. Bueno, mis bellas, entonces, miren, si ven, su tarrito cabe acá. Si no tienen el tarrito, como les digo, entonces colocan acetato acá en los bordes. Y ya lo pueden también construir sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a pintar toda esta área... De negro. Buenas noches, bendiciones, señora María. Señora María, muy buenas noches. Sí, ya la volvimos a ver otra vez. Qué bueno, qué bueno. Señora Esmeralda, no se escuchó lo de los Noeles, profe. Señora Esmeralda, es que los Noeles... Fue una clasecita que dimos por YouTube. Pero las chicas se están preguntando acá que no la encuentran disponible todavía. Porque la tengo privada. Es que esa fue una actividad. Si quieres, ponemos acá los Noeles mientras yo pinto esto. Señora Piedad, muy buenas noches. Y les explicamos qué es lo que estamos hablando de los Noeles. Muy buenas noches, chicas, a todas las que se van conectando. No, sí. No habrá dónde... Un poquito. Están un poquito. Oye, no te escarcha, pero... No hay una paletica, no. No. No, bueno, no. Si no estaba por ahí, no pasa nada. No puedo... Ah, no. Bueno, estamos... Ah, bueno. Pero toca que lo corras un poquito más para adelante para que puedan salir a escena estas parejitas a bailar. Ah, ok, ok. Señora Mónica dice, acá ya van varios días el internet quedándose pausado, profe. Sí, mis dañas. Señora Mónica, sí. Sí, eso, esto como que parece que es a nivel... Es como en todas partes. Y es que aquí estamos en un aguacero chéverísimo. Profe, no se humedece con la pintura del cartón. Pero él se seca y queda antes más rígido. Entonces no tiene problema. Este es... Los bailarines. Ah, pero no se ve. No se ve. Voy a quitar un poquitico. Levanta un poquito el zoom o levanta la cámara porque no se ve. Vamos a quitar un poquitico. Ahí. Ahorita la volvemos a poner. Ahorita la volvemos a poner el zoom o levanta la cámara porque no se ve. Ahorita la volvemos a poner el zoom o levanta la cámara porque no se ve. Ahorita la volvemos a poner el zoom o levanta la cámara porque no se ve. Ahorita la volvemos a poner el zoom o levanta la cámara porque no se ve. Ahorita la volvemos a poner el zoom o levanta la cámara porque no se ve. Ahorita la volvemos a poner el zoom o levanta la cámara porque no se ve. Estos son unos carejitas de noveles bailarines que hicimos por YouTube. La clase ya va a partir de mañana la van a encontrar disponible pública. Todavía no estaba pública porque fue una actividad que hicimos, entonces los moldes ya están disponibles a la venta. Pero la primera clasicita ya la pueden ver. Bueno, no, ya no. Mañana la van a encontrar por YouTube. Profe, ¿se puede en vez de pintura forrar el cartón con tela? ¿Quién dijo? La señora Elsie. Pues señora Elsie, digamos que se puede, se puede sí, pero sería de verdad un desperdicio de tela. Porque yo estoy aplicando este negrito, por ejemplo, para, porque al colocar la lamparita no se va a ver mucho. Pero cuando encendamos las lucecitas puede vérsenos el fondo. Entonces como para evitar que se vea que es cartón. Pero la verdad, yo no le veo la necesidad de que sea tela, pero si quieres sí se puede. A este le vamos a dar un efecto envejecido, entonces, pues no sé. Pero pues sí, de poderse sí, claro que sí se puede. Es que no es muy húmedo para que no se vaya... No, esto no pasa nada. Nada, nada, nada. ¿Y los moldes qué precio tienen, profe? ¿Pero de qué, señora Elizabeth? De estos, de este farolito... De los Noeles, de los Noeles. Chicas, de los otros proyectos, por interno les cuento. ¿Listo? Y de estos, el molde es gratis para las personitas que compran o compraron el aula de Papá Noel Aviador. Estos son gratis para esas personitas. Las que no quieran adquirir el aula, pueden adquirir también el solo farolito. Entonces... Ah, lo que pasa es que la señora Elizabeth sí dice que sí, de pronto había otra forma porque ya no tiene pinturas. Ah, ok, pues sí, se podría, se podría aunque, aunque... Como te digo, es desperdicio de material, pero poderse sí, claro que se puede. Bueno, entonces, aquí ya tenemos esta partecita, digamos pintadita, ¿cierto? Vamos a reservar acá un poquitín, porque ahorita la vamos a volver a necesitar. Y vamos a trabajar un poquito lo que es el tarrito para dejarlo previo y poderlo meter acá. ¿Listo? Entonces, esto todavía no hemos terminado, sino que necesitamos que el frasquito vaya adentro. Para el frasquito vamos a necesitar rellenarlo con... Esto es icopor o hielo seco, llaman en otros países, telgopor, de lo que están hechas estas ceferitas. ¿Listo? Entonces, eso es icopor rayadito con un... con un rallador de cocina. ¿Migue, me regalas un pañito húmedo, porfa? Dice, profe, ¿se puede pintar antes de pegar el farol? Sí, se puede. Lo que pasa es que a veces la pintura... No deja pegar. No deja pegar bien... Bien la... el papel con el papel, ¿sí? Entonces, se empieza a despegar. Por eso lo hago así, de esta manera. Es preferible pegarlo antes que... Además es que la pinturita que va adentro, digamos que es una capita solamente como para que no se nos vaya a ver. Pero la importante es la de afuera. ¿Listo? Y vamos a necesitar también las lucecitas que son las que van a hacer que nuestro proyecto prenda, ¿no? Entonces, estas son lucecitas alambraditas. ¿Listo? De las mismas que le pusimos al otro. Ay, gracias, miren, es que esto queda negra. Mientras me limpio aquí los dedos de pintura... Con eso no se nos mancha nada más. Dice la señora Charito, hola mi profe, buenas noches, gracias por ese regalo divino. Usted siempre tan detallista. Ay, tan bella señora Charito. ¿Qué proyecto ves, profe? Bueno. Señora Luz Marina. Señora Luz, estamos haciendo la segunda lamparita. No es esta, pero para que estés en contexto de qué es lo que estamos trabajando. Es una lamparita como esta, con otro motivo diferente. Y se convierte en... Va a ser más un farol. Farol. ¿Listo? Profe, ¿eso es psicoporrayado? Eso es psicoporrayado, sí señora. Es psicoporrayado. Acá necesitamos abrirla, pero no desbaratarla mucho. Vamos a hacer que esto, miren, apenas queda ahí. Vamos a hundir esta partecita. Señora Pati te dice que están hermosos esos noveles. Ay, gracias señora Pati. Esta rebelde no quiere bajarse. Tranquila señora Charito, no hay problema. Lo importante es que está con nosotros esta noche y... ¿Qué dijo? Señora Charito que dice que apenas me saludó. Yo solo te saludo, no más. Pero lo importante es que estás acá con nosotros. Listo. Entonces aquí ya nos va a quedar alumbrando abajo el frasquito. Y vamos a introducir este... El copor. El copor. Que se forma nieve. Para que nos haga la veces de la nievecita. Profe, precio para Perú de los moldes de este, de lo que estás haciendo. De este vale cuatro dólares, chicas. Porque toca desbaratarla un poquito más porque no se dejó... No se dejó acomodar. No se dejó. Señora Luz dice, hola, profe Hola, señora Luz Señora Ángela Marcela, buenas noches, mi profe ¿Qué estás haciendo hoy? Señora Ángela, estamos haciendo La lamparita que les debía a las chicas Que compraron en la aula del papá Noel aviador ¿Listo? Ahí, entonces miren Cómo se va viendo el efecto de la lamparita con helicóptero Se ve bonito ¿Listo? Ahí Ahora que terminemos apagamos las luces para que vean mejor Entonces ella va a ir acá metidita ¿Listo? Bueno, vamos a seguir trabajando Acá Y vamos a colocar ahora la tapita de cartón Que hicimos para esta parte de arriba Señora María, buenas noches, mi profe Diana Señora María, muy buenas noches Y la señora Mabel, buenas noches, muy bonito, todo bendiciones, profe Gracias, señora Mabel Profe, yo compré el aviador, dice la señora Luz María Entonces tienen este molde gratuito Este molde fue gratis para las chicas Señora Yulisa, muy buenas Buenos días, yo creo, será Señora Yulisa Señora Yulisa, muy buenas tardes, muy buenas noches O buenos días Debe ser buenos días Buenas, buenas Bueno, acá Vamos a ir colocándole con silicona Señora Yulisa, dice ya, yo también compré el aviador Muy bien, señora Yulisa Entonces tiene este moldecito gratis Todavía obviamente que no les ha llegado Pero les va a llegar Vamos a enchocolarlo allá porque no me va a dejar trabajar ¿Listo? Ahí, vean Ah, bueno O sea, dice que estamos de noche Señora Yulisa dice buenas noches Acá es una hora más en Nueva York Ah, ok O sea, todavía estamos de noche Todavía estamos de nochecita Bueno, ahorita volvemos y la arreglamos allá adentro porque ya se desbarata Entonces, miren, bellas ¿Listo? Vamos a dejar Ah, bueno, vamos mientras se nos seca Porque aquí nos falta por trabajarle la tapa Pero la tapa Vamos a ir aplicando lo que le vamos a aplicar a todo el farolito Para que ustedes sepan, se nos vaya secando Y podamos seguir avanzando Entonces, vamos a utilizar de este papel de cocina ¿Cierto? De estos que vienen en los rollos papel Eh, sin papel de cocina ¿Cómo más será que? Estos vienen Eh, este por ejemplo viene de tres hojitas Podemos abrirlo Y vamos tomando pedacitos Mi profe Eh, dice la señora Eva que en Cúcuta no se consigue la mela minada ¿No se consigue? Tendrías que meterle entonces guata O Te lo enviamos desde aquí, desde Bogotá Toallas de cocina, profe Toallas de cocina Exacto De papel, ¿no? Toalla de papel Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con colbón blanco Esto es colbón blanco, cola de carpintero Vamos a pegar Le vamos a echar, aplicar Sí, vamos a aplicarle En como en las paredes de la En toda, en todo Vamos a rellenarlo Completito Yo voy a hacer esta carita Para que ustedes me entiendan Dice la profe Patti Que allá son las nueve en Perú Nueve de la noche Ah, bueno ¿Aquí qué hora son? Acá somos Ah, son las nueve O sea que estamos igual Igual, sí Perú está igual Perú y Colombia Perú y Colombia Estamos iguales Bueno, aquí lo bueno es que estamos ya de últimas Entonces creo que no importa si me demoro un poquito Porque ya vamos una hora No hemos avanzado mucho Bueno, entonces miren Todo, todo rellenito Todo, todo Yo voy a trabajar solamente este pedacito Para que ustedes puedan ver el efecto Pero Ustedes van a trabajarlo completito Colocan Y Van a untar otra vez por encima Sí, en Perú también se llama papel toalla Listo, perfecto Sí, son toallitas de papel Y vamos a ir colocando En cada piecita Miren que cuando yo llego a los bordes Me ayudas a cortar pedacitos de papel Jala ahí Gracias Cuando yo llego aquí a los bordecitos Arropo el borde En Ecuador también acá son las nueve Ah, qué bueno Señora Alexandra, buenas noches Señora Alexandra, muy buenas noches ¿Sí ven? Arropo Todo el bordecito Para que estas partecitas del cartón No se vayan a quedar viendo Como que fuera cartón No importa aquí Que las texturas Profe, esta técnica es muy bonita ¿Cómo se llama? Esto es técnica de cartonaje con cartapesta ¿Cartapesta? Sí Listo, miren Si ven que acá por ejemplo se ven los huequitos Entonces tengo que venir a colocar Otra piecita acá Que me arrope El profe El profe Romero te está saludando Ay, mi profe Raúl Muy bienvenido Raúl, sí, el profe Raúl Virgen, ya la estamos trasnochando Estamos lejos La señora Yoyi Muchísimas gracias señora Yoyi Entonces por vernos y trasnochar con nosotros Compartido, maestra Se lo merece Dice el profe Raúl Ay, tan bello mi profe Muchas gracias Muchas, muchas gracias Las chicas Que todavía no sepan Quien es el profe Raúl Para que lo sigan también en su página De las alcachofas Del profe Raúl Porque hace cosas Súper bellas Y las chicas que son de aquí De Bogotá Lo van a poder conocer En la feria De Cafán de la Floresta El 8 6, 7 y 8 de octubre Porque también viene para Colombia Mi profe Raúl Bueno Esto lo haríamos En todo en todito ¿Si? Por acá Que también habíamos aplicado colbón Profe tranquila Vale la pena trasnocharte Dice la señora Rocío Tan bella señora Rocío Gracias Entonces este papel Nos va a dar también Uno Textura cuando lo vayamos a pintar Y dos Nos va a endurecer un poco más El cartón Entonces el proyecto Nos va a quedar Mucho más durito Profe acá en Uruguay Son las 23 horas Me encantan los trabajos de la profe Gracias Ay tan bella La señora Beatriz Esta está peor Está peor de trasnochada todavía O sea son las 11 Eso las 11 Es que su madre Si sabe más de esas horas Profe Profe esa técnica es muy bella Si esta técnica es chévere A mi me parece que es como relajante Listo miren Ahí Vamos a dejarlo hasta ahí Para no aburrirlas acá con todo Esta capita la dejaríamos secar Vamos a ponerla aquí Para que se vaya secando Y vamos a ir trabajando la tapita Mientras tanto Profe Raúl Tiene toda la razón Acá lo esperamos Y claro que sí Dice Yo ya tendré oportunidad De darle un abrazo A usted y a su esposo Ay sí Tan rico Profe No sabe de verdad Cuánto me alegra Que esté por acá En Colombia Profe El colbón es sin agua Sin agua Yo lo apliqué sin agua Pero también Bueno lo que pasa con el cartoncito Mejor sin agua Señora Lucedín Muy buenas noches Diana Señora profe Diana Marcela Y la voz en off Saludos desde Cartago Costa Rica Gracias Gracias Bueno esta es la tapita Cierto Cómo la vamos a trabajar Yo utilicé Esto es un Un Tubito De papel higiénico De papel Papel toalete No sé cómo mal le digan En sus países Es el cartoncito Del papel de baño ¿Sí? ¿Por qué lo utilicé? Porque ya Me presta la curvatura ¿Sí? Entonces no necesito Que el papel Quede Que el cartón Dale forma al cartón Como tal Si no Ya me está prestando Ahí un servicio Ese pedacito Entonces ¿Qué vamos a hacer? La idea Es que vamos a colocar Vamos a primero A poner acá ¿Cuántas capas Se deben colocar Profe de papel? Yo le coloqué Una solamente Una sola Porque con el cartón Es suficiente Y yo solamente Se lo estoy colocando Para texturizar Un poquito Y para Como para disimular Las uniones Pero con una suficiente Estoy colocando papel acá Porque luego necesito Pegar esto acá Entonces es más fácil Si tiene papel Que pegarlo A esta partecita ¿Listo? Y esta partecita Va a ir pegada También Acá Pero Va a ir pegada Al ras De la parte superior ¿Para qué? Para cuando yo meta Mi tapita acá Fieltro Esta parte Me queda escondidita Fieltro artesanal Hola buenas noches Primera vez que los veo Saludos desde la ciudad de México Muy buenas noches chicas ¿Si ven? Entonces esta partecita Va a quedar Envolviéndome esto ¿Vale? Al ras El cartón Fieltro artesanal Dice Bienvenida Fieltro artesanal Entonces también Le vamos a colocar Aquí alrededor Primera vez Primera vez que te están viendo Dice la señora Olga Felicitaciones Primera vez que la veo Profe Pero ella es otra Olga Ay gracias señora Olga Una nueva Olga Una nueva Olga Bienvenida Muy bienvenida Tanto a la Mega Manualidades Internacional Como A Taller Ángeles de María Que somos nosotros Mi nombre es Diana Marcela Y ojalá que esta sea la primera De muchas muchas veces que nos ves Nos consigues En Youtube Facebook E Instagram Como Taller Ángeles de María Esto que estoy utilizando Es cinta de papel Aquí la llamamos Cinta de enmascarar En sus países La pueden llamar Cinta de carrocero Creo Ustedes me corrigen Pero es la cinta de papel Pero es la cinta de papel Listo Piqueticos Y vamos Así como estas tapitas Tienen Como un brillito Como un brillo No deja que se adhiera Muy fácil El pegante Entonces por eso Lo estamos haciendo Así Listo Entonces vamos a pegar Esta bolita Acá La tapa de pasta Colocarles Pero llegue Eso es lo importante Muy buenas noches Señora Aura Al ras Señora Señora Aura Muy buenas noches Saludos desde Mérida Venezuela Bienvenida Señora Aura Muchas gracias Señora Aura Bienvenida Muchísimas gracias Sí señora Esmeralda La tapa de pasta Sirve también También sirve Pero también Córrenla En la misma cintica Para que el pegante No se despegue Ah bueno Es que ella pregunta Que si sirve O sea Si hay que hacerle El mismo procedimiento Que la Sí el mismo procedimiento Esta otra La vamos a colocar acá Y nos va a quedar Más reforzadito Listo Recuerden que esto Lo saqué Del tubito Del papel De baño María Isabel Hola hola Hermosa Bendiciones Y primera vez Que te veo De donde eres Que haces Gracias señora María Isabel Muy bienvenida Mi nombre es Diana Marcela Torres Somos taller Ángeles de María De la ciudad De Bogotá En Colombia Hoy estamos Haciendo Un farolito Que va a ser Nuestro segundo Personaje De los De las Lamparitas Ya habíamos Hecho En mi página Esta Lamparita Navideña Listo Y hoy estamos Haciendo La segunda Señora Esperanza Pero no es este motivo Buenas noches Profe Señora Esperanza Muy buenas noches Compartiendo Profe Luz Muchas gracias Señora Luz Muchísimas gracias Ah la señora Olga Es de Santa Marta Es nueva Pero ella es de Santa Marta Bueno mis bellos No creo que es nueva Señora Hola Olga Chavarría Me parece que ya Nos ha seguido Señora Ginette Profe Los moldes Las lámparas Lo vende Sin el kit de aviador También Si Las que se ganaron El kit O sea El kit no Es por haber ingresado Al aula del aviador Que se ganaron este molde Pero las chicas Que no están También pueden adquirir El molde De la sola lamparita Claro que sí No vale sino Diez mil pesitos O Cuatro dólares Para el exterior ¿Listo? Bueno mis bellas Entonces miren Esta tapita Debemos dejarla De Si lo están haciendo Con botella ¿No? Debemos dejarla De abrir y cerrar Porque Necesitamos Cambiarle luego Las pilitas Cuando se nos acabe A la lámpara ¿Cierto? Entonces Hay necesidad De dejarla De quitar y poner ¿Listo? Entonces Profe Y si se le coloca acetato ¿Cómo se hace Lo que estás haciendo? Si se le coloca acetato Lo mismo Porque esto va a quedar Sellado Si tú le pones acetato Por acá Va a quedar Sellada la lámpara Entonces le vas a poder Colocar también La misma La misma lucecita Todo ¿Si? Y esta partecita También la tendrías Que dejar movible Si le vas a poner Luz de De quitar y poner ¿Listo? O Colocas La luz Abres un huequito Aquí por debajo Y colocas La luz Por debajo ¿Listo? Listo Señora Brisney Buenas noches Profesora ¿Qué proyecto Estás realizando hoy? Estamos haciendo Un farolito Navideño Bueno Entonces vamos a reservar Este por acá Para que se nos seque Un poco más Y vamos a trabajar El personaje Que va a ir Abajo ¿Cierto? Que va a ir Adentro de ese Escenario Que estamos montando Señora Consuelo Hola Buenas noches Maestra Compartiendo Señora Consuelo Muy buenas noches Señora Marisabel Gracias Soy de Medellín Pero vivo en Calarca Quindío Señora Marisabel Qué bueno Señora Marisabel Bueno Yo trabajé Estas lamparitas Con Lana Felting Lana Bellón ¿Sí? Que es este tipo De Lanita ¿Cierto? Pero Si ustedes No tienen La lana Bellón No saben Trabajar La técnica Aunque aquí Se las voy a enseñar A trabajar Los moldecitos También los pueden Recortar Y hacer el muñequito En pañol en sí Y rellena ¿Listo? Aquí también Están los moldes Para que lo puedan Trabajar Sin problema E igual Vamos a necesitar También La moldería Para trabajar La lana Bellón Comeloncita Dolpinola Profe Buenas noches Muy buenas noches Bienvenidas Bienvenidos Señora Comeloncita Señora Leonor Buenas noches Profe Saludos Desde Ecuador Señora Leonor Muy buenas noches Entonces vamos a tomar Un pedacito De esta Lana Bellón Yo siempre Como que La aireo Un poquito Vamos A enrollar Y más o menos Vamos a medir Aunque aquí Nos va a quedar Más pequeñita Porque cuando La filtremos Va a quedar Mucho más Pequeña Entonces vamos A necesitar Otro poquito Más Para trabajar La cabecita Muy linda La que parece Lamparita En forma De farol Dice Sí señora Entonces bueno Aquí Con esta va a ser suficiente Entonces Vamos a enrollar En ella misma La lanita Tratando De que nos de Esta formita Mire ¿Sí? Y Con nuestra Agujita De afiltrar Que yo tenía Por acá Vamos a irle Dando Formita ¿Listo? Recuerden que siempre Tenemos que ir Moviendo la lana Hay una espumita Muy chiquita Siempre tenemos Que ir moviendo La lanita Para que no Se nos adhiera A la espuma ¿No? Apareció Mire amiga Ay señora Charito ¿Cómo dice eso? No Hágase amiga De la agujita Que ella es muy bella Mire tan chévere Señora Marisa A ver Te pregunta Ya compartí Pero ¿Cómo te busco En las redes sociales? En las redes sociales Me encuentras como Taller Ángeles de María Taller Ángeles de María Me encuentras en Facebook Youtube E Instagram Y aquí mientras Yo afiltro Puedes ver Nuestro Número De celular El número De WhatsApp Recuerde Recuerde señora Charito Que en el molde También Va para que pueda Sacar las dos piecitas En paño Lensi Si no le gustó La agujita A mí la verdad Es que esta técnica Me ha parecido Tan chévere Es como una forma Relajante De hacer muñecos Señora Yasmin Buenas noches Señora Yasmin Muy buenas noches Muy muy bienvenida Yo donde voy Agujando Y va cogiendo Forma Si Necesito hacerla De más piquito Un poco más Planita Por acá Y coge más Ella no me quiere Yo que la trato Con cariño Y nada Dice señora Charito Hágase amiga Buenas noches Señora Rita Es primera vez Que ven esta técnica Que bueno Que vean algo nuevo Esto se llama Técnica Puede ser O fieltro agujado O feltin Creo que eso traduce Pero bueno Es que yo In English Casi no sé Ay gracias Mi amor Llegó mis espumas Grandes Que con esa chiquitina Que había traído Así Como que no Si ven la forma De perita Que va cogiendo Es aquí Yo voy Mirando Mi molde Y necesito Achatarla Más de acá Cierto Y aplanarla Un poquito Más Entonces vamos A trabajarle Más Esta partecita Para achatarla Para achatarla Ay gracias 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 Eso me encanta Buenas noches Profe Disculpe por llegar Atrasada Estaban El rosario Cariños Y bendiciones Para usted y familia Desde Chile Señora Isabel Ah bueno Señora Isabel Si estaba haciendo el rosario La perdono Señora Isabel Señora Isabel Mi respeto es Profe Usted es una Tesa para manejar Esa técnica Ay Gracias Señora Charito Con que haya rezado Por nosotros La perdono Por haber llegado Tarde Afieltrado Afieltrado Si señor Dice la señora Mónica Si O es afieltrado Se conoce así Como afieltrado Como feltin Como fieltro Agujado De cualquiera De esas formas Pueden conseguir La técnica Señora Rocío Muchas gracias Dice que Que manos maravillosas Tienes Amén Señora Rocío Y salió a volar Vamos a seguir Midiendo acá Señora El sí Se llama Feltin Y afiltrar Y afiltrar Me encanta Ay Que bueno Que bueno Que bueno Hay que probar Nuevas técnicas Chicas Vamos a aplastarlo Un poquito Un poquito De volumen Para bajar Esta partecita Que es la que Queremos Más planita O sea Que estás manejando Dos técnicas Sí señor Mire Ahí más o menos Ya nos queda Cierto Lo que dibujamos En el molde Ahí faltaría Un poquito Los cacheticos Pero Ahí ya están Trabajaditos Sacarle pronto Un poquito más Para allá Y aplastarle Un poquito Listo Mire Ahí ya nos quedaría La formita Del molde Gracias señora De Colombia Dice la señora Nelly Gracias señora Nelly Muchas gracias Bueno Entonces De la misma manera Vamos a trabajarle Su cuerpito Yo lo saco acá Porque la bolsa No me está dejando estirar Entonces acá también Miramos la cantidad Cuando la agujemos Vamos a necesitar Otro poquitín Aunque por eso les digo Va moldecito Entonces ustedes Pueden sacar Dos piecitas En paño Lensi Y también Les va a quedar Bien bello No trabajan En puntadita Filete Y un poquito De relleno Y tienen su Renito Bien hermoso Profesor Tú vendes La aguja De esculpe Si vendemos Una Abajito Una me la dejas ¿Dónde? En esa Dos gavetitos No Papi Mírame Acá Acá En el capo Y la gavetita Que está ahí Miren ¿Sí? Vamos a hacer Lo mismo Sí En una de las gavetitas Blancas Nosotros tenemos disponibles Estas chicas Tiene de una sola agujita Ustedes colocan acá Y ahí trabajan Y ahí trabajan Dice la señora Es un reno Color chocolate Es un reno Color chocolate La señora Flor Profe Buenas noche ¿Qué proyecto Estás haciendo? Estamos haciendo Una lamparita En varias técnicas Y la señora Luz Profe Me perdí ¿Esa filtrada Es para la lámpara? O sea Son dos técnicas Sí señora Es que es el personaje Que va adentro Sí Si ven que por ejemplo Esta lamparita Tiene un muñeco De nieve Miren Por dentro Este muñequito De nieve También fue trabajado En técnica Así En técnica Felting Allá atrás Tiene un arbolito No sé si lo alcanzan A ver También está Trabajado En la misma técnica ¿Tienes Fieltro gris? No Lo tengo agotado Chicas El gris El negro Están agotaditos ¿Cuánto Cuesta la aguja Profe Te dice la señora Ovia Mis bellas Esos precios Por el whatsapp Aquí estamos En paginita Invitada No y yo Los precios De los insumos Si normalmente Siempre por el whatsapp Señora Maritrini Buenas noches Profe Un gusto Verla nuevamente A los tiempos A los tiempos Bendiciones Sí señora Maritrini Qué bueno que está Por acá Muchísimas gracias Listo Vamos a ayudar Un poquito A moldear Esa técnica se trabaja con lana vellón Lana vellón Sí señora Esto es lana vellón Se me olvidó decirles al principio Este ya no está tan en punta También es un conito Pero menos en puntica Profe todavía no te conozco No te he podido ver No te he podido No he podido verte Señora Olga Ya ahorita me ve señora Olga Ahorita subimos la cámara Que me gusta que trabajen Que puedan ver la técnica Ella es la Señora Olga nueva Me gusta que puedan ver la técnica Bien especificadita Por eso bajamos la cámara Pero ya ahorita me dejo ver Para que conozcas mi carita Miren mis bellas ¿Listo? Señora Ligia Buenas noches Muchas gracias Muy buenas noches Acompañándonos desde Valledupar Bendiciones para usted Miss Diana Y don Wilmer Gracias señora Ligia Lo mismo para usted Gracias señora Ligia Qué rico que esté por acá Acompañándonos hoy también Mil mil gracias Sondirle un poquito más acá Para que nos quede más pequeñita la cabeza Porque nos iba quedando como muy grande Ahora sí miren Acá y acá Aquí nos falta un poquitín A este lado Sacarle los gorditos Esa técnica es la que viene Varias agudas en un porta agujas Sí señora Es la misma Pero también se pueden trabajar Con una sola Obviamente que se demora Aún un poquito más Pero También se deja ¿Listo? Yo con la otra lamparita Les mostré que se puede trabajar Con una sola agujita Solo que es que aquí Pues estamos ya más de afancito Bueno Entonces miren Este irá Acá y acá ¿Cierto? Pues para unirlo Lo cojo de los dos laditos Y voy metiendo mi aguja Como en forma lateral ¿Listo? Entonces de arriba hacia abajo Y de abajo hacia arriba Vamos a hacerlo por todo el contorno Y él se va quedando unidito Cuerpo con cabeza Señora Ana Rosa Bendecida noche Tenga un abrazo Desde el corralito De piedra Cartagena Ella nos acompañó Ayer también Qué rico Señora Ana Rosa Muy buenas noches Bienvenida Bienvenida Bueno Esta partecita No la vamos a tener Como muy en cuenta Porque Ahí vamos a colocar Una bufandita Entonces No tiene problema Con que no quede Así como muy prolija Que digamos ¿No? Entonces bueno Aquí ya tenemos cuerpito Vamos a trabajar ahora La trompita Para unir Si es con una sola Aguja de afiltrar Para unir Si solamente De afiltrar Tiene que ser una sola Las uniones Las uniones Se hacen con una sola Porque si ustedes Lo hacen con varias Él aplasta ¿Sí? Las uniones Todas las uniones Que vayan a hacer Con una solita Bueno Para la trompita También va La trompita La trompita En sus moldes La que va a venir Acá En la carita ¿Cierto? Entonces Yo la voy a trabajar Con un pedacito De felting crudo Pueden poner Pueden poner también Un amarillito Y en esta La vamos a trabajar En plano ¿Cómo la trabajamos En plano? También se deja Con una sola aguja ¿Cierto? Si no tienen Sino una sola aguja Yo ya tengo Estas que vienen Muchas agujitas En una misma aguja La señora Janine Profe Que pena Que vale Ese molde De los farolitos O del farolito Que estás haciendo Este farolito Valen 10 mil pesos Colombianos O 4 dólares Para el exterior La señora Janet Yo pensé Que yo tenía La paciencia Más grande Pero Profe La admiro En esa técnica Pero esta Esta técnica Es relajante O por lo menos A mí me parece Como relajante No sé A mí me ha gustado La verdad Muchísimo El Felti Este es el mismo Brom El mismo Brom Ay no Ese Brom No lo conozco ¿Dónde dice? Señora Luz Marina Brom no Ese no lo conozco Señora Luz No sé si será El mismo La verdad Ahí sí Me corchaspe Porque no sé No sé si sea El mismo Como Dependido también El país A sí mismo También le conocen ¿No? Pero Pero no sé Yo lo conozco Como Felting Como fieltro Agujado O como técnica De afieltrado Así trabajamos Planito Él se aguja Y se va quedando Plano No Brom Qué pena Bellón Bellón Sí Es que está La lana Bellón Ajá Bellón Agujado ¿El felti Es el mismo Bellón? Es el mismo Bellón Sí señora Es el mismo Es la lana Bellón Con la lana Bellón Trabajamos La técnica Felti Bueno Aquí que ya tenemos Aplastadito Ustedes sienten Que está durito ¿Y qué vamos a hacer? Recortar Este moldecito Ahí Vamos a darle La forma A este Moldecito Acá Este es otro Portaguja Sí Este es un Este Este lo venden Así completico También se le cambian Las agujitas Pero si ven Que este Si tiene Como resorte Acá Y el guardas Estas son Dos Cuatro Tiene siete Agujas Dos Cuatro Y tres Siete Agujas Tiene ahí Listo Entonces miren Esta piecita La vamos a colocar Acá Y Vamos a ir Pegando Y dando Formita Mejor acá encima Porque me he hecho Un dedo ¿Quién? ¿Quién Te Hay Tiene ahí Tiene ahí Tiene ahí Tiene ahí Has Sea ín Ahí está, miren. Y vamos a pronunciar más la trompita. Miren cómo va quedando nuestro bello reno. Profe, genial ver esta técnica en la feria. Claro, señora Llaneda, yo también la vamos a tener. Bueno, entonces miren. Vamos a marcar aquí encima de cada bolita un ojito. Entonces voy a agujar ahí. Bastante, bastante. Y si ven que cada vez que yo agujo el batonendo. A ver, no sé si se alcanza a notar ahí. Sí, ahí se ve. Se va haciendo el huequito. ¿Sí? Vamos a hacer el otro huequito acá. Aquí sí es darle en el mismo puntico. Entonces él va abriendo ahí, bajando. Ay papi, si me pasas ahora así la casita que me dijiste blanca ahorita. La chiquita. ¿Cuál estás? No sé cómo se llama el cajonerito, es el cajoncito blanquito chiquito. Miren, ¿sí? Y vamos a pegarle unos ojitos perlita. O media perlita. Yo aquí tengo estos media perlita. Uy, qué pena con mis manos. Las perlitas son solamente estas. Estas son manchas de pintura. Con puntico de silicona líquida se pegan muy bien al felt. Entonces acá voy a coger un palito que me ayude para no untarlo tanto. Dejamos ahí una puntica. Aquí también podrían colocar una bolita de feltin negro, si no tienen las perlitas. También una bolita del fieltro negro y perfecto también. Y con una gotica de rojito le vamos a hacer su nariz, es un pedacito. Esta sí la podemos coger aquí y enrollar, enrollar, enrollar en sus deditos. Le vamos a dar, entre más fuerte lo aplastemos, más redondito nos va quedando. Y le vamos a dar... Uy, yo creo que esa nariz está mirando acá. Vamos a darle también acá... Formita redondeada. Siempre moviendo, ¿no? Recuerden siempre ir girando. La idea de ponerle la agujita, ustedes van a sentir allá cuando lo estén haciendo, que queda duro. Cada vez que ustedes pasan esa aguja, es como si lo estuvieran tejiendo y estuvieran volviéndolo cada vez más tiecito, más duro. Vamos a colocarle su nariz. Vamos a colocarle su nariz. Con una tirita de negro, enrolladita en cordón, le voy a colocar acá su boquita. Los ojitos se pueden afiltrar en vellón negro. Sí, señora, también. También se puede. Lo mismo que hicimos con la nariz, igualito. Hacen con el ojito también. ¿Qué tal va quedando? ¿Les está gustando? Quiero ver lluvia de corazón. Qué ternudita, es muy fácil y bellísimo. Facilísimo, chicas, facilísimo. Y de verdad que es una técnica, bueno, para mí la verdad es muy relajante. Ahí se los pongo mientras tomo agüita. Bueno, vamos a hacerle sus paticas, que para ella también está aquí el moldecito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como esta es como una formita de palito, entonces yo voy a venir y a enrollar en forma como de cilindro el vellón para que ya me quede mucho más fácil. Y vamos a afiltrar. ¿Vende los palitos para las agujas de afiltrar? Sí, señora. Sí, nosotros vendemos, ¿qué le dice? Este sistema. La agujita así, de una solita. Así la vendemos. Para que la puedan trabajar. Entonces, acá también vamos a ir mirando. Si se dan cuenta, esta partecita tiene que quedar más anchita. Entonces, miren, aquí ya tengo una parte más ancha. Entonces, voy a darle más aquí a esta parte, aplastar más. Para que me vaya quedando más delgado. Y en esta partecita lo voy engordando un poquito. Qué lindo y gracias por su paciencia. Bien. La señora Luisa Martín. Ay, gracias señora Luisa a ustedes por acompañarme acá. Muchas, muchas gracias. Recuerden que hoy estamos transmitiendo desde la Mega Manualidades Internacional. Las chicas que no hayan dado seguir a la página, para que también, porque traen talleristas de diferentes técnicas. Entonces, para que no se pierdan también todo lo que hacen por acá. Miren, yo me voy a concentrar aquí un poquito, porque quiero sacarle como ese, ese cuellito que tiene la patica ahí. Listo, mírenla. Y esta va a ser una patica. Si ven, súper rápida de trabajar. Y ahora vamos a tomar la otra patica también. Y ahora vamos a tomar la otra patica. La señora Auri dice, buenas noches, desde Perú. Señora Auri, muy buenas noches, bienvenida. Vamos a aplastar hacia arriba. Señora Adriana dice, oh, profe, muchas gracias por sus clases. También, señora Adriana, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Por compartir hoy también con nosotros. Y aquí también nos vamos a concentrar sacándole la cinturita. Listo. Y estas paticas se las vamos a agregar aquí, aquí al frente, porque él va a ir sentado. Ahorita les digo cómo se va a sentar y en dónde. Esa es otra sorpresita. Entonces, miren, para unir, ya saben, una sola agujita y vamos uniendo la patica. La otra patica por acá. La otra patica por acá. Miren que ya después de que uno fieltra, ellas no se salen. Quedan allá súper tejidas. O sea, él va a ir sentado, miren. ¿Listo? Para los bracitos vamos a utilizar dos piecitas, estos son chelines o limpia pipas, son estos limpia pipas. Yo utilicé dos pedacitos de limpia pipas y vamos a pegarlos acá, ¿sí? Ahorita ya van a ver por qué los ven tan largos. Entonces aquí sí me voy a ayudar un poquito a abrirle el huequito para que me quepa el chelín, ¿sí? Y yo pueda aplicarle un poquito de silicona, una gótica. Profe, de verdad, mis respetos con esa técnica. Ay, tan linda, muchas gracias. A ver, señora Adriana, eso. Una gótica, apenas para que se hunda ya. Señora Gloria Estela, buenas noches, profe. Señora Gloria, muy buenas noches. Yo sé que ustedes ven ahorita los bracitos muy largos, pero no se me asuste. Hacer lo mismo con el otro bracito. Y acá vamos a doblar y vamos a enrollar. Para que nos quede más gruesito. ¿Listo? Ahorita les digo para que estos bracitos así tan gruesitos. Ahora le vamos a hacer los cachitos. Los cachitos también los trabajé con un chelín. Aquí están los moldecitos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir mirando el molde. Entonces, una patica alargadita. Y acá donde empieza la curva, ahí voy a hacer el primer doblez, mire. Enrollo. Este palito lo vamos a ir reservando. ¿Sí ven? O sea, nos quedaría así. Luego vengo. Aquí ya me dice que vuelva y voltee. Es hasta ahí el otro cachito. Y voy amarrando con mi chelín. Ahí. ¿Listo? Entonces, llevamos estos dos cachitos. Venimos acá y donde nos dice, damos la vueltica. Y volvemos a amarrar. La señora Diana Herrera, buenas noches. Señora Diana, muy buenas noches. Y nos vamos a ir hacia abajo a completar el resto del palito. Cortamos acá el excedente. Y ya tenemos nuestro cachito formado. ¿Listo? Y yo aquí ya traje adelantado el otro cachito. Pues de la misma manera que pusimos ahorita los bracitos, vamos a poner nuestros cachitos. Ahí. Es una puntita de silicona. Y no podían faltarle sus cuernitos. Bendiciones, los dejo. Gracias, dice la señora María Isabel. Que tenga feliz noche, María, señora María Isabel. Gracias, señora María Isabel. Que descanse. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y ya nos quedó nuestro hermoso bebé. Con esta que sacamos antes, ¿se acuerdan? Vamos a sacar dos piecitas que también van en los moldes. Que van a ser las orejitas. Dos piecitas iguales a esas. Profe, no me he dormido. Quiero ver el resultado. Qué pecaito. ¿Quién? Luz, señora Luz. Señora Luz, gracias. Gracias por no dormirse. Me encantó. Uno aprende muchísimo. Gracias por todas sus enseñanzas, señora Maritrini. Ay, señora Maritrini, gracias. Ahí estoy, me quedo. Le faltó a fieltradito hasta ahora. Señora Ángela Marcela, profe, qué pena, pero estoy trabajando y no he podido estar muy atenta a su clase. Pero ahí estoy. Tranquila. Tranquila, tranquila, que muchas gracias por estar. Señora Nancy La Rota, estamos a la expectativa, profe. Están bellas, están bellas. Profe, me gusta su risa, dice por acá la señora Luz. ¿Es toda picarona o qué? ¿Qué tal, qué tal? La profe es la especialista en tenernos despiertas y tiene una forma de cómo poderlas tener. En ascuas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que esta que quedó más afiltradita. Esperen porque esta no me gustó. Profe, es porque es contagiosa. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué rico contagiarles eso, la risa. Por ahí dicen que... Si uno en el día se rió, no es un día perdido. Es que bueno, por lo menos contagiarles un poquitico de mi risa para que se rían y no pierdan el día. Ya es que la otra estaba... Tienen que ponerle cuidado también a eso, a que quede bien apretadito cuando lo afiltran. Para que a la hora de ponerlo no se desbarate, porque si no se desbarata como la otra orejita. Aquí me pone más resistencia y tengo que tener cuidado con mi aguja porque como pusimos el cachito, se encuentra con el palito del chelín. Chelín. Esta no me ha dejado ponerla por el palito del chelín. Listo. Ahora sí. La señora Piedad dice, me encanta ese proyecto, qué bonito todo lo que hace, profe. Ay, gracias chicas tan bellas. Listo, quedó esa ternurita de chocolate. Quedó esa ternurita de chocolate. Vamos a ponerle una bufandita. Pongámosle una bufandita verde. Para darle algo de verde. Es igual. Ponemos acá. Y vamos a filtrarla un poquito para tejerla. Que nos dé planita. Señora Mariana dice, buenas noches, profe, esposo. Bendiciones aquí mirando sus bellezas desde Soacha, Cundinamarca. Uy, qué rico, señora. Mariana. Mariana, qué rico. Gracias, gracias, gracias. 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 Bueno, entonces, colocamos bufandita. Escogemos la partecita que más quedó afiltradita para el cuello. Mejemos la partecita que más quedó afiltradita para el cuello. Aquí un poquito para que no quede tan... Ambulando. Miren lo bellas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si les gustó, lluvia de corazones Profe, si no hay lana vellón Si no hay lana vellón En los moldes Está para que también saquen las piecitas Sacan las piecitas dos veces En paño lency Cada piecita dos veces Puntadita filete Rellenan un poquitico Y ya también les queda el muñequito Señora Yulisa dice, lindo proyecto Profe, yo lo termino de ver en la repetición Se me cierran los ojos Muchas gracias por sus enseñanzas Tranquila, Dios me la bendiga Bueno, ya aquí lo que nos falta Es montarlo porque va a ir montadito En el columpio Lo vamos a montar acá ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a montar? Profe, ¿tiene diferentes palitos para las agujas? ¿O eso depende de la cantidad de la lana? No, digamos que eso se puede Lo que pasa es que, a ver, esta aguja que yo manejo Tiene varias opciones Tiene para tres y tiene para una Yo también lo puedo hacer con una sola Inclusive con la aguja peladita también Lo pueden hacer Ella se deja coger también fácil Si no tienen los cabitos También lo pueden hacer con la sola agujita Solo que entre más Tiene pues mucho más rápido es el trabajo, ¿no? Esta es para trabajarlo de a una solita Y es la que nosotros tenemos disponible en Taller Ángeles de María Se deja guardar así ¿Listo? Bueno Entonces Como les decía, él va montadito en un columpio Lo vamos a sentar en este columpio ¿Cómo hicimos el columpio? Esto es una tablita, un pedacito de tablita de balso Así se consigue, como tabla de balso ¿Sí? Es una tablita muy suavecita Y yo voy a pasar Una agujita Haciendo un huequito aquí En la mitad Más o menos A menos de un centímetro Del borde ¿Cómo se llaman las agujas? Es la primera vez que veo esa técnica Esta es técnica de felting Se llaman agujitas para afieltrar Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Con la misma agujita Vamos a pasar este cordoncito dorado Las dos veces por acá Vamos a hacer nudito a los extremos Pero este nudito lo vamos a hacer varias veces Bajamos ahí Y volvemos y hacemos otro nudito Pero que nos quede encima de ese Para agrandar el nudo ¿Listo? De tal manera que cuando yo lo ponga acá No se me devuelva ¿Listo? Lo mismo acá En el otro extremo Y él va a quedar aquí colgadito ¿Listo? La señora Paloma dice aquí Sigo pendiente No había visto esa técnica Que bueno señora Paloma Miren Va de aquí sentadito Y vamos a con estos mismos chelines A tomarlo De la cuerdita Si ustedes aplastan ahí Y él se va a quedar agarradito de ahí Por eso aquí le puse chelín Y no fieltro también No de la misma lanita Para que el alambrito que tiene el chelín Nos ayude a ajustarlo al columpio ¿Listo? ¿Listo? Vamos a pegar La colita aquí con silicona Y vamos a pegarlo Aquí al tubito Señora Marta dice Hola mi profe Buenas noches Señora Marta Cecilia Muy buenas noches Que bello proyecto Profe me mató ese muñeco Dice la señora Luz Gracias señora Luz Muchas gracias Vamos a ver Porque nos quedó Como más pesado Que el que había hecho Gracias a la señora Luz ¿Qué es eso? Gracias a la señora Luz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias a la señora Luz Ahora veis, es que se me sale de aquí de la manito. Ahora sí, miren. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocarle silicona. Péguele en la puntita de los ganchos. Sí, pequeñita. Es que todavía no le pongo pegante porque a veces cuando se pone aquí en la... Cuando se pone en la qué? En la tapita, en el frasco como tal hay que jalarle un poquito los cordoncitos. Se ve muy hermoso y no sé qué es porque estaba en una llamada de muy lejos y me estaba perdiendo el proyecto, profe. No importa, no importa. La luz como no estaba pegadita todavía, se nos desbarató la muchacha. No importa. ¿Esto es de madera, profe? Esto es de madera. No, esto es de cartón. ¿Veis lo que yo voy a hacer? Y vamos a pegarle la lucecita acá a la tapita. ¿Listo? Por eso la tapita nos tiene que quedar de poderla abrir y cerrar. Ay, le eché mucho. Le eché mucho. Un chico por y no alcanza a columpiarse. Vamos a echarle menos. No, no es en madera, es en cartón. Es un frasco que vale el proyecto de la lámpara. Vale $10,000 pesos colombianos, $4 dólares para el exterior, pero este es un regalito por estar en el aula del Papá Noel aviador. Las que están en el aula del Papá Noel aviador. Las que están en esa ulita tienen este molde gratis. Vamos a echarle menos. Vamos a echarle menos. Vamos a echarle menos. No, no. Vamos a echarle menos. Vamos a cortar un poquito los hilitos para que nos quede bailando más. Vamos a cortar un poquito. Vamos a cortar un poquito los hilitos. 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 ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí con esto? Entonces ahora lo vamos a pintar todo de negro. ¿Cierto? Me puedes prestar una de esta dorada que hay allá. Una de esta. Pintura. Como las con las que pintamos los paroles. Esto primero, todo de negro. Yo solamente voy a pintar lo que llenamos de papelito para que ustedes se den cuenta cómo nos quedaría. Pero todo se recubre de la misma manera. ¿Listo? Sí, también por potricado. Otra de otra cosa, o sea, rojita o esos colores metalizados. ¿Listo? Sí, eso. ¿Sí? Miren. Entonces colocamos la hojita de papel de cocina en todo. Todo lo vamos a rellenar igual. Luego, negro, voy a secarlo aquí con un secador para que puedan ver cómo se vería. Ya después de que yo la termine, se las muestro bien bonitas en mi página. Pero vamos a enseñarles aquí toda la técnica. Perdón, aquí por el ruido voy a ponerle secador. Aquí le voy a dar otra capita de pintura negra porque necesito recubrir toda esa parte del ruido. O sea, que no se me quede viendo nada blanquito. Profe, por favor, ¿puedo publicar una foto ya terminada en la página? Claro que sí, allá la vamos a publicar. Igual las que tienen este moldecito van a recibir también la foto. Ya obviamente he terminado, no así. Bien rellenitas todas las partecitas blancas. Voy a volverle a rellenar. Listo. Yo aquí escogí un tono, este es un tono cobre, para darle un poquito de envejecido. Lo vamos a trabajar en técnica de brocha seca. Esto de acá. No se me vaya a dañar el muro. Entonces, técnica de brocha seca. Descargamos completico acá. Y vamos a darle unas pasaditas acá. Brocha seca. Pues miren que se va a empezar a notar la textura que le da la no sé si lo alcanzan a notar ahí. Papi, me vices ahí. ¿A dónde la muevo? No, está. Ahí. Ahí. La texturita que da la la servilleta. Listo. Y ya va a coger más rigidez porque está con el colmón y la con el colmón y la servilleta. Voy a limpiar aquí mi pincel y le vamos a dar ahora un toque dorado. Con acrílico dorado vamos ahora a darle un toquecito encima. Es igual. Brocha seca y damos tonito dorado. Voy a volver a secar a que se seque muy, muy bien. Y ya cuando está así sequito voy a darle unas pasaditas de blanco pero ahí sí tiene que estar el pincel muchísimo más limpio. Entonces, espérenme, yo lo limpio acá. y le vamos a dar unos toques de blanco. este blanco ya para finalizar entonces yo se lo tengo que dar este sí no lo vamos a rellenar tanto sino son unas pasaditas y miren cómo nos queda de bello si ven entonces no se va a notar que es cartón no se va a notar absolutamente nada. Va a parecer un farol de hierro solo que con un personaje adentro. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Ya puedes ir subiendo la cámara para que me vean todo el desorden que tengo acá. Hacemos rasquitos que se ven de hacer la lectura. ¿Cómo les pareció mis chicas el proyecto? Espero que les haya gustado. Lindo dicen por acá qué belleza mi profe gracias por sus enseñanzas bendiciones muchas bendiciones ya tenemos dos lamparitas que se le aplica al cartón profe gracias señora Marta bueno aquí en el videito quedó le pusimos primero de este papel de cocina al cartón con colbón le pusimos papelito de cocina en pedacitos con colbón aquí para que quede con textura y luego le dimos pinturita pinturita acrílica igual ahí puedes ver en la repetición todo como lo trabajamos yo muy juiciosamente voy a terminar todo y les tomo la fotico para que quede publicada en el grupo en la página mía ¿listo? gracias señora Ginette gracias gracias señora Juana señora del sí gracias bueno mis bellas muchísimas gracias gracias por habernos acompañado aquí en la mega manualidades a todos los administradores de la mega manualidades también mil gracias por la invitación yo siempre de verdad dichosa de estar aquí con ustedes mil gracias las espero también por taller ángeles de maría nos vemos este martes vamos a tener clase ahí en taller ángeles de maría ocho de la noche para hacer los bailarines que están para terminar de hacer esos bailarines hermosos que les estábamos mostrando al principio entonces súper invitadas ¿listo? nada señora Marta la botella no le aplicamos absolutamente nada la botellita está limpia limpia sin colocarle nada bueno entonces muchísimas gracias por habernos acompañado dios me la siga bendiciendo señora piedad gracias no profe me haga fieros ¿por qué? ah la otra lámpara esta está enseñadita en la página también esta la pintamos con acrílico a la tiza con pintura a la tiza la pintamos pero esta también está enseñadita en la página para que puedas ver la enseñanza de esa bueno mis bellas muchísimas gracias por habernos acompañado dios me las bendiga nos vemos en otra próxima oportunidad aquí por mega manualidades internacional y mañana en nuestra no mañana no el martes el martes en taller ángeles de maría esos bailarines que valen profe están muy lindas chicas por whatsapp les doy toda la información aunque ya hoy si dejaron mensajitos en el whatsapp hoy no les contesto mucho pero ya mañana contesto todos sus mensajes dios me las bendiga muchísimas gracias por haberme acompañado ay señora maribel gracias pero ya nos estamos despidiendo pero mil bendiciones por haber llegado muchísimas gracias y dios me las bendiga chau chau